Durante el capítulo 42 del desafío 20 años se vivió mucha tensión, pues luego de jugarse la prueba de sentencia y hambre en la pista de aire una nueva caída de Santi representó para Alfa la derrota ante la caza Beta, que se alzó en el primer lugar y el equipo Omega quedó en segundo lugar. Santi estuvo a punto de completar por primera vez la pista, pero una maniobra de salto que le salió mal le costó no solo un fuerte golpe en sus piernas, sino la humillación de Kevin al no disimular su molesta y frustración por la derrota. En el podio de banderas de la ciudad de Las Cajas, la presentadora Andrea Cerna no quiso dejar pasar por alto el momento que desencadenó la furia de Kevin y la vulnerabilidad de Santi, quien estuvo a punto de renunciar. Ante esto, todos sus compañeros, por la rápida intervención de Arandu y Francisco de Beta, impidieron que el participante al menos en ese momento lo hiciera. Sin embargo, al llegar a casa Alfa, él tocó el tema nuevamente justo cuando Santi lo sentó alrededor para expresar sus sentimientos al respecto y de eso se quebró asegurando que ya no tiene las energías para seguir compitiendo. Santi dijo, es algo difícil lo que les voy a decir, pero espero me perdonen, pero esta decisión la tomé, ya no tengo energía, les he fallado para competir, no quiero seguir contándoles esta prueba de aire en los próximos ciclos, entonces quería comunicarles que ya no tengo más gasolina. Indicó que una persona de afuera que vendría renovado pudiera ayudarles más en la competencia, mucho más que él, pese a que reiteró que ha aportado lo que más ha podido por su parte. Arandu fue en representación de Beta para ponerle el chaleco a Santi en medio de unas palabras que llegaron al corazón del participante, quien intentó por nueve años ingresar al desafío. En la actualidad lo único, el único equipo es Beta, pues...